Hola, somos Torta, estamos apoyando la iniciativa del grupo Sembrando Conciencia, que se ha integrado por estas dos chicas voluntarias de alas abiertas, ellas son de Alemania, están aquí con un año, y bueno, aparte de su trabajo voluntario, ellas quieren contribuir con la conciencia ambiental aquí en nuestra ciudad, para lo cual ellas han planeado hacer una concientización con las personas a base de la distribución de bolsas hechas con tela orgánica. Y bueno, como sabemos, esas cosas tienen un costo, para lo cual ellas están realizando ya hace un tiempo una serie de actividades para recaudar fondos, están vendiendo postres, están haciendo más publicidad, y una de las actividades es la rifa, ellas están rifando un agazo de tíderes y un queque alemán. Todo lo recaudado va a ser para este proyecto, que es una forma muy dinámica de concientizar a las personas, para que dejen de usar tanto plástico, ¿no? Y utilicemos ya una vez por todas las bolsitas de tela, que no nos cuesta nada más que simplemente cambiar de artículo. Ellas están aquí hoy día y cualquier tipo de apoyo también es muy bien recibido. Estos días, hoy día, sábado el 7 de julio, empezamos con nuestra rifa y acá nuestro público. Hola, el sorteo va a ser el siguiente, que el tercer número que vamos a coger va a ser el grano 2. Primero empezamos con el segundo puesto, que va a ser un queque alma, y cuando pide, el día le entregamos su queque. El primer puesto es una bolsa, o una caja de líderes, que lleva nuestro diseño, y en que hay un vino, por ejemplo, aceite, arroz, pasta, blanquitas, algo así. Entonces el primer número, que no se lo va a llevar mal. ¿Quién es? Lucy Ambrose. Ah, Lucy Ambrose. Segundo. Mercedes Aramal. ¡Bien, Anahor! ¡Bien, Anahor! A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Quién no hace lo que querían? Nida, Karanzu... Karanzu, sí. Ajá. ¡Nida! ¡Verifiquen, verifiquen! La dirección es www.kiron-n закон. La dirección es www.kiron-n-n. Número 485. No tiene número, pero se los va a llevar, su checko, a su casa. Sí, la ganadora, Nida Carranza Silva. Nida, Nida Carranza Silva, sí. Un aplauso para Nida. Número ganador, sí, sí. Y ahora, en el primer puesto, de la guapa de Nida en esta torre. La tercera, entonces, es que no va a ganar. Va a ser Soledad Mostracero, igualmente. Soledad Mostracero. Dante Rodrigues. Hola, 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 hola. ¡Muchas gracias a todos los apoyos en la IPA que hemos realizado! Y también ahora ya tenemos el dinero para 500 bolsas que podamos vivir. ¡Tatatá! ¡500 bolsas! ¡Es chévere! Ya, igual. Sí, y entonces tenemos la posibilidad de vender 500 bolsas de tela orgánica de condiciones sociales por los trabajadores, por eso, consequentemente, y contaminemos menos con estas bolsas y ya no necesitamos el plástico. Cuando estamos comprando nuestro pan, en la tardecita no se necesita su bolsa plástica, ¿no? Como usamos la bolsa de tela y ya no va a haber más contaminación, entonces, apóyennos, usen las bolsas de tela y si quieren comprar de nosotros una en nuestra página de mi blog, ¡Gracias! ¡Gracias!